Pero hay cosas que el presidente, si usted llega a la presidencia, tiene que hacer para cerrar esa grieta. Haré todo lo que haga falta. Yo estoy tratando de cerrar toda la simbología de la grieta. Hace un año atrás, o dos años atrás, yo estaba sentado acá y la mitad del país me acusaba de cosas horribles. Yo estoy acá para cerrar la grieta. Y fui al seminario de Clarín para cerrar la grieta. Y voy a hablar con Majul para cerrar la grieta. Y voy a hablar con todos los que tengan que hablar para cerrar la grieta. Estoy terminando con los símbolos de la grieta. Después está en nosotros, como sociedad, respetarnos. Respetarnos. Usted, por ejemplo, llamaría, si es presidente, llamaría a la oposición en consulta. Yo hablo con todos, Joaquín. Si usted me conoce, yo hablo con todos. Y yo, y la verdad, y la verdad, créame lo... La verdad, Fernando Fernández, eventualmente presidente. Y si haré lo mismo, si haré lo mismo, porque para mí la política es hablar, dialogar, ponernos de acuerdo. No es tirarnos de los pelos, no es pelearnos. Está claro que a veces defendemos cosas distintas, pero podemos defender cosas distintas de un modo civilizado, Joaquín. Y lo que tenemos que recuperar es esa posibilidad de dialogar, de hablar. Y que no tiene que ser un hecho excepcional, porque esto es lo llamativo. Alberto, usted ha dialogado siempre, pero si es presidente va a seguir dialogando. Y sí. ¿También lo llamaría Macri, por ejemplo? Y sí. ¿Como el presidente? Sí. Macri me escribe y yo le contesto todas las veces que me escribe. Durante años no me escribió, está bien, no tenía por qué escribirme. También quiero ser franco, no tenía representación institucional, no era parlamentario, no tenía por qué escribirme. Pero nunca me escribió, pero cuando me escribió siempre le contesté. Y he contestado a todos los que me escriben y a todos los que me hablan. La verdad es que a mí me parece, eso me parece que eso es como un valor agregado que ya está en los que hacemos política. No entiendo otra forma de hacer política. Usted habló recién de los intercambios con el presidente. ¿Cómo es el diálogo con ustedes? Porque nunca se llevaron muy bien, acéptelo. Sí, bueno, es que pensamos muy distinto y tenemos miradas muy distintas del país y de la sociedad. Y creemos cosas distintas, sí, claramente es así. Pero eso ha sido siempre así. Ahora, hablar con los que piensan como uno es una soncera, eso es facilísimo. Lo difícil es hablar con los que piensan distinto. Ahora, el presidente le tocó estar en el lugar que le tocó estar, en el momento que le tocó estar. Es un presidente cuyo poder político se ha enflaquecido. Y yo soy alguien que ha sido muy votado, pero no tengo nada más que la condición de candidato. Y entonces, armonizar ambas realidades es una tarea difícil. Sí, pero han hecho falta un par de declaraciones suyas para tranquilizar las cosas. Sí, y también dicen que una declaración mía intranquilizó todo. Pero ni una cosa ni la otra es necesariamente así. La verdad es que la intranquilidad tiene que ver con la realidad económica argentina. Tiene que ver con eso.